Mi nombre es Karina Sandoval y trabajo en Reverencia por la Vida. Yo me motivé a trabajar en Reverencia por la Vida porque sentí el llamado de Cristo a hacer algo más, a ir algo más allá de solamente graduarte e ir a trabajar. Yo sentí el llamado para hacer algo más por Cristo y ser la voz de esos niños que necesitan la ayuda. Si yo pudiera hablar con los donadores de progreso, les diría que no dejen de donar, seguimos trabajando por la Viña de Cristo, seguimos escuchando un fuerte llamado hacia los jóvenes.